No sé si se llama la chica del este Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Vamos bailando bonito Ya estaba yo muy triste cuando ella apareció Los que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo alguien a mí que ya me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Mis ojos se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme el que ya me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Su base cosecha en lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí, ella es la mujer más bonita del este. Esa cosa no tengo, soy uno cualquiera, a pesar de la envidia que existe afuera. Por esa mujer voy hasta la guerra. Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor. Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor. Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor. Ahí quedó de lo nuevo, nuevo Se llamó la chica